A la vuelta de mi casa vive la loca María Es una loca elegante, es una loca traviesa Se la pasas todo el día, haciendo de mozoneta Loca María, María, loca María, María Loca María, María, adiós mi amor Loca María, María, eh Loca María, María, oh Loca María, María, adiós mi amor Sí Está sonando, pero bien fuerte Porque cada noche aquí mandan los parientes Está sonando, pero bien fuerte Porque esta noche aquí mandan los parientes Y además por destino de Chibi Navarro Y la cumbia tropical ranchera Que se va a llenar Y no hay que le comprenda carazo el dolor a Micaela Eso se le quita con agua y canela No hay que le comprenda carazo el dolor a Micaela Eso se le quita con agua y canela Como dice, como bien El doctor le puso la mano en la frente Y le dijo Micaela Ay doctor no tan decente Y no hay que le comprenda carazo el dolor a Micaela Eso se le quita con agua y canela Y no hay que le comprenda carazo el dolor a Micaela Eso se le quita con agua y canela Sigue, 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 sigue bailando Y esto sigue sonando Con Digital Music Y los parientes De Chibi Navarro Y Navarro los arriba Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy espumita Soy basurita Que arrastra el viento Y cuando vine al mundo Y yo Y vine llorando Y desde entonces Vivo llorando Vivo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando dicha Buscando dicha Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor La solterita La solterita La solterita Le va a la chiquita Los solteritos Los solteritos Los solteritos Le va a la manito Y sabes vida mía Cuanto te quiero Y cuanto te adoro Mi amor Sabes vida mía Y sabes vida mía Porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Pasan las horas, pasan los días, pasan los años Sus viendas sola, chiquita mía, mi desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Sigue, 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 sigue Iba a bailar, iba a pasar Con los parientes de Vallenar Iba a bailar, iba a pasar Con los parientes de Vallenar Y este es el mix Arrancheraíto para 10 Y como dice Y no quiero verte llorando, mujer bonita, no quiero no Y yo quiero verte con mi saco, la carita que Dios te dio Y no quiero verte llorando, mujer bonita, no quiero no Y yo quiero ver tu santuza con la carita que Dios te dio Y yo quiero ver en tus ojos esa mirada de pura amor Y quiero que tú me digas que por mí la de tu corazón Y yo quiero ver en tus ojos esa mirada de pura amor Y yo quiero que tú me digas que por mí la de tu corazón Y que estar latiendo por mí es lo que quiero escuchar Así como yo te amo, un día me vas a amar Y que estar latiendo por mí es lo que quiero escuchar Así como yo te amo, un día me vas a amar Y de la mejor fiesta de Chile Que no pague la fiesta con los parientes de Chim y Navarro Oye, 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 oye Y esto se acaba Rico, 30,000, 2,000, 2,000, 2,000, 1,000, 1,000, 2,000, 1,000, 1,000, 2,000, 2,000, 1,000, 2,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 2,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 2,000, 1,000, 1,000, 1,000, 2,000, 1,000, 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 2,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000